Vámonos pues, están solicitando de nueva cuenta Algo que se acaba de componer anoche mi compa Se llama el regalo Del autorío y servidor, su compa Edgar Fimbre es presente Y dice más o menos Capturan a Rafael Allá por eso y sin alo Capturan a Rafael Allá por eso y sin alo Seguía teniendo poder Porque el hombre tiene historia Pero los güeros a él Todavía no lo perdonan Así es la cosa señores Y quiero que él se lo grave Agondean de la visita de López al señor Bailer Capturan al de la noria Un jefe de los más grandes La vida te cobra Claro, muy claro, siempre he tenido Y claro, gasto el poder Aunque hoy lo miro Perdido, nací pa' número uno Y muy caro le ha salido Y muy caro le ha salido Ya no será el malo estado También se cayó un boludo Del gobierno mexicano Pero el señor de los pinos Quedó bien con el regalo Quedó bien con el regalo Lo agarraron en la sierra Por ahí el otro Con rumbo a la capital Pa' después extraditarlo Tanea quiere venganza Por lo de aquel infiltrado Miguel y Neto Porceca todavía la están pagando Si se mueven las piezas, los gobiernos hacen platos Era el regalo perfecto Faltaba el narco de narco